Ay amor, ay amor ¿Cómo olvidar tu querer? ¿Cómo dejarte? ¿Cómo no amarte, mujer? Porque en mi corazón Tú estás pintada y lo sabes bien ¿Cómo borrarte? Si estás marcada en mi piel Es inútil olvidarte y dejarte Lo sé Cada noche me levanto Y quisiera volverte a ver Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Primera vez En los años que he vivido Me enamoré Así tan comprometido Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Como tú, como tú Nunca en la vida hay otra mujer Tú sabes amarme Para mí eres la mejor Nunca, nunca voy a darte Que sentir con otro ser Porque tú eres quien levanta Mis deseos de volver Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Es inútil olvidarte Y dejarte Lo sé Cada noche me levanto Y quisiera volverte a ver Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Primera vez En más años que he vivido Me enamoré Así tan comprometido Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor